Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul. Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi primer pack opening bestia de los TOTI. Me lo estoy replanteando y quizás no abra más sobres hasta que no estén todos porque, sinceramente, la dificultad de que te salga un TOTI es muy alta, es bastante alta y bueno, si habéis abierto sobres lo habréis notado. Pero bueno, os traigo un pedazo de pack opening con caminantes a full, así que quiero que reventéis ese botón de like porque os tengo preparados tanto un tono directo con sobres gratuitos que tengo guardados, os tengo preparado otro directo especial que ya sabréis de qué es y algún fichaje TOTI, ya veremos qué ocurre chicos. De momento, espero que os guste este vídeo, vamos a abrir unos sobres en foodgaming antes de poneros el pack opening que grabé con todos estos locos. Espero que os guste muchísimo el vídeo, dejad un pedazo de like ahí a tope para que esta semana nos toque un TOTI y para que os toque a vosotros. Si dejáis like, os tocará un TOTI, yo lo sé y tú lo sabes, así que vamos. Bueno chicos, pues como podéis ver, estamos en foodgaming, vamos a abrir sobrecitos y tengo pensado abrir de icon y de, 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 de los siguientes más tochos, ¿cuáles serán? Eh, 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 estos, ¿no? Los ultimate pack, correcto, sí, sí, sí. Venga, vamos a abrir uno de icono, a ver quién nos sale, esperemos que sea un icono. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Maldini! ¡Ay, Maldini, Cosoto! ¡Sí, señor! Bueno chicos, ya veis, la última vez solo me salía Van Basten, creo que era, pero bueno, nos ha salido Maldini de 92 y está muy, muy bien este Cosoto. Después de los icono viene este. Uy, 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 este parece que sí. A ver, a ver, tiene que haber uno tocho. Tiene que haber alguien tocho. ¡Ahí está, Tiaguito, Cositi! Vale, 200 y pico, vamos a comprobar este pack si hemos ganado o hemos perdido, porque no lo sé. Sí, bueno, más o menos, creo que igual, no me he fijado 200 y cuánto, pero bueno. Voy a hacer un giro, un giro. Chiste malísimo, por favor, Pumos, no hagas eso. Bueno, Rodríguez, Coutinho en el Liverpool. Kagawa, bueno, bueno, casi 100k, casi 100k, no está mal, no está mal. Vale 100k, pues bueno, no perderíamos. Voy a abrir uno de estos y vamos a ir a por el de icono, que vamos a acabar con ese. Me voy a guardar unos poquitos créditos que tengo aquí. Bueno, Was, Dembélé. Bueno, bueno, no está mal. Izquierdo otra vez, izquierdo sale tanto como cuando estaban los sobres esos de IFA asegurado, ¿eh? Y vamos a abrir el de icono en último, chicos. Estos es que me la ponen muy, muy tiesa. Vamos a ver. Uy, está subiendo fuertemente. ¿A qué es Maldini otra vez? Correcto, vale, vale. Esta vez, pues la otra vez era Bambasten. Esta vez es Maldini, así que no está mal. Un millón seiscientas cincuenta y nueve mil. A ver, hemos acabado con casi cuatro kilos. O sea, si nos saliese muchas veces Maldini, la verdad que estaría genial. Así que nada, chicos, os dejo con el pack opening. Espero que reventéis el botón de like. Y vamos con el pack opening. ¡Vámonos, que están aquí ya! Todo un año esperando. Más de un año esperando, porque el año pasado fue el día once, ¿no? ¿Qué dices? Vamos para allá. Pero, Pipa. ¿Y, Nige? ¿Cuántos quedan? ¡22 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos, por favor! ¡Qué ronda! ¡Ay, por favor, se abre el sobre azul! ¿Habéis visto? Bueno, yo voy a abrir... Venga, voy a abrir dos para ver cómo... Yo tres. Vamos a ver el primero. Ya abres dos, tienes que abrir cuatro para ver. ¡Oy, qué azul es esto, por favor! ¡Uno, por favor! ¡Ojo, bonito! ¡Paneles, paneles! Yo tengo paneles. ¡Ojo! 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 Bueno. Pero siento... ¡O black! ¿Carroll? ¡O black ni tan mal! ¡A ver, F! ¡Ojo! Bueno, he triunfado yo, ¿eh? Con o black. ¡Uy, dos SIF, chicos! ¿Cómo se trata de familia? ¡Uy, mané y nani! ¡Y burky, mano! ¡Me ha salido faja! ¡Me ha salido faja! ¡Uy, qué calentón! ¡Ya se está calentando! ¡Pranese! ¡Defensas! Bueno, paneles... ¡Portugués! ¡Francés! 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 ¡Foxieli! ¡Yo cuaresma, tío! ¡Y yo la POR, tío! ¡Tú con Fossieli y yo la POR! ¡Uy, Pjanic! ¡Foxieli y Mati! ¡Vamos con el tercer solo! ¡Venga, voy a abrir cuatro de también! ¡Venga, vámonos! ¡FOR y FI! ¡Tercero! ¡Saludos a Jesús en el Superchat! ¡Estoy haciendo la comida para verte en directo! ¡Un saludo a Anelis! ¡Ojo, paneles, también! ¡Dos, Anelis, Cristiano, dice Iborra, Youtube! ¡Otra vez portugués! ¡Otra vez cuarenta! ¡En qué... ¡Oh, no! ¡Caizán! Bueno, hemos empezado en directo con 50.000 de... ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Toti! 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 ¿Qué han puesto? ¡De cien! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Algandias Hor! ¡Ahí está! ¡A ver! Bueno, normal. ¡Panel! ¡Español, EMC! ¡Brazileno, extremo izquierdo! ¡Neymar! ¡Neymar, Poti! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, qué medias! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Neymar por culo! Pensaba que era Coutinho, pero era Neymar. ¡Vámonos! 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 ¡Queremos dos totis! ¡Queremos un totis! ¡Otro! ¡Ah, no! ¡Este es humeante! ¡Es humeante, chicos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué IF eres! ¡Ya se lee! ¡Ya se lee! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Que vienen! ¡Oy, EFE! ¡Palelito! ¡Palelito! ¡Panelito! ¡Ojo! ¡Bueno, hummelz! ¡Vale, vale, vale! ¡Ooo! Debrie! ¡Ojo, Lúmple! ¡Inmovil! ¡Ay, que cojo! ¡Aufuera! Bueno, 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 no está mal ¡No está mal! ¡Ojo! ¡Por favor! No me sale, Gareth Bale ¡Ojo! Vamos a ver esto ¡Eh! ¡Eriksen! Bueno, bueno, bueno Eriksen, Cruz City Me gusta, me gusta Estoy dejando de confiar, eh Estoy muy confiando muy poco ahora mismo Venga, vamos, vamos, vamos ¡Paneles! ¡Bueno, bueno! ¡No os quiero ver! ¡Oh, Müller! Bueno, Müller No está mal, este anda, camina o hace algo No, no tiene Te va a hacer con la cara que tiene Bueno Uno Let's go, boys Come on 125 Y han puesto pocos, chicos Han puesto pocos El azul, hay que buscar el azul Toti, Toti Yo tengo isla Toti, Toti, queremos Toti ¡Portero! ¿Quién es el mío? ¿Toni Kroll, no? ¿El mío? ¡Ay, ay! ¡Qué tijuana! ¿Quién es este? Azul, chicos, azul ¡Ay, qué dira, qué asco! Que no son ahora fáciles ¡Vámonos, chicos! Vale, un icono, un icono también me vale No voy a pedir nada ¡Uy! ¡Otro I! ¡Otro I! ¡Joder, Efe! ¡Uy! ¡Holanda! ¡Ay, Struzman! ¡Francés! ¡Delantero centro del Mbappé y el Edo Tan! ¡Ojo! ¡Marquisio! ¡Vamos, Marquisio! ¡Ay, sienta! No, no, no hay azules, chicos No hay azules ¡Mira, mira el azul, mira el azul! ¡Y ahí está! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Bonucci y Toti! ¡Ojo, Bonucci y Toti! ¡Ojo, Bonucci y Toti! ¡Ojo, Bonucci! ¡Bueno, Azul! ¡Ay, qué bolos! ¡Ya me ha salido Toti! Cada sobre, ¿cuánto cuesta? ¡No, no, no! ¡No lo penséis! 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 ¡A ver, este va a ser bueno! ¡No lo hagas cuenta! ¡Bueno, la cassette! ¡Bueno! ¡Caminante! ¡Ya me lo salto y todo! ¡Bueno, Mesutazil! ¡Bueno! Oye, quedan 35.000, ¿eh? ¡Uy, Benatia y Pepe! ¡Sí, Miguel! La gente está con el... ¡Joder, podemos estar con la discoteca de fondo azul! ¡Qué bonito, tío! ¡Sí, sí, sí, para los Toti, tío! ¡Pelga, MC! ¡Está estando muy... ¡Uy, Ive! ¡A ver quién es! ¡Ive! ¡Bale! ¡Oh, Ive, yo también! ¡Adiós! ¡Galéis! ¡Vamos! ¡Bueno, Sergi! ¡Sergi y Roberto! ¡Bueno, caminante! ¡Sergi, no sé, yo! ¡Sergi y Roberto! ¡Tico, no me toque! ¡Tenemos Ive, en realidad! ¡Están todos los Rolados Toti que hay en el mercado! ¡Alguno va a ser vuestro ahora! ¡Tres, delantero! ¡Ay! ¡Argentina! ¡Delantero, centro! ¡Son sobre el 7-cito! ¡Uy, con el señor! ¡En cualquier momento va a aparecer un azul! ¡Sí, mira! ¡En cualquier momento aparece el señor Banco y dice, oye... ¡No, no, no, no! ¡Está bien, cacho! ¡A ver! ¡Ojo! ¡MCO, Eriksen, bueno! ¡Wuay! ¡Grips! ¡Que dice, uy! ¡Si es portugués, cacho, hijo! ¡Eso lo digo! ¡Que es portugués! ¡Que no! ¡Tú tienes que salir el culo! ¡Santando a la recta! ¡Oy, oy, oy, David, Luis y Eriksen! ¡Pero bueno! ¡Vaya sobrecito! ¡A ver! ¡Habían 45.000! ¡Portero! ¡Puede ser mi último sobre! ¡Bueno, venga! ¡Bueno, Jordi Alba! ¡No está mal! ¡No está mal, Jordi! ¡A ver, ya aceptamos cualquier cosa! ¡Oye, con todos los que somos aquí! ¡Dobrantero! ¡No, Icardi otra vez! ¡86, vale! ¡87 y 86! ¡Ah, como puede ser, señor! ¡Hace un año, Piqué! ¡Me toca el caso! ¡Uy! ¡Uy, barato! ¡Bueno, Godín! ¡Godín, Godín, 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 Godín! ¡Ya ha salido Link Verdi! ¡No está mal, Godín! ¡No está mal! ¡Por lo menos es caminante, eh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Este puede ser! ¡Oy! ¡Unif, ¿no? ¡Ale, dos! ¡Nosif! ¡Esta! ¡Dos! ¡Dosif! ¡Dosif! ¡Defensa del Bayern y el Zulete! ¡Ay, dime que eres de Gales ya, por favor! ¡Dime que eres de Gales! ¡Vaya sobre! ¡Ay, que es de Gales! ¡Es que nunca es de Gales! ¡Ay, qué medias! ¡Qué medias están saliendo en los sobres! ¡Me siento atracadísimo, eh! ¡Ojo, Hamzik! ¡Atrácame esta! ¡Hamsik! ¡Uy! ¡Es If! ¡Pero es Gales! ¡Es If! ¡Puede ser Gales! ¡Es! ¡Para! ¡Ay! ¡Ya sería mucho pedir un Gales ahora! ¡Un Bayliss también! ¡Hombre, a mí me podría tocar! ¡Hombre, a ver qué hay detrás! ¡Y por detrás hinchable! ¡Ahí está! ¡Ay, qué lamentable, Gacho! Bueno, chicos, se acaba de producir la segunda recargada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Roben el Calvo! ¡Es que siempre le toca a Roben! ¡Ahí está mi Calvo! ¡Ahí está! ¡He hecho ahí un pequeño... ¿Dónde eres tú, Piani? Un pequeño inciso y sí ha salido Calvin Roben Por favor, Gales, Gales Bueno, todo el mundo, todo el mundo ve los sobres, los cortes Se me ha quedado pillado, no quiere que abra más ¡Uy! ¿Es If, no? ¿Este? ¿Sí? ¡Joder, español, tío, otra vez! Solo me sale Nid de España, tío ¡Nid da, me toca! ¡Echeita! ¡Vamos! ¡Se me ha salido del juego! ¡Me han perdido los servidores abriendo sobres! ¡Francés! 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 ¡Puto gameiro, tío! ¡Chau! Gracias por ver el video.